Nuestro siguiente protagonista, les cuento, lleva toda su vida coleccionando películas y todo lo relacionado con el cine. Es un enamorado de la imagen que se compró una cámara en cuanto pudo para captar momentos únicos por toda España, pero sobre todo por nuestra región. Baldomero es calzadeño y junto con su mujer ha abierto las puertas de su casa a Lara para enseñarle su tesoro. Vean. Bueno, pues este es el primer documental en largo que hice yo de calzada de Calatrava. ¿De qué año es, Baldomero? Del año 77. ¿De dónde viene esta afición de tantos años ya haciendo documentales, reportajes? Esta afición me viene a mí que de niño iba mucho al cine y la imagen siempre me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y por lo que veo tienes un rincón especial aquí en casa, ¿no? Dedicado precisamente al cine. Esto es toda mi vida, juntando cosas. Y gracias a eso pues he podido llegar a juntar aquí, que esto es un tesoro. Esto es una maravilla. Una maravilla al igual que el cartel anunciador que él mismo hizo para su primer largometraje. ¿Y este largometraje del año 77, Testimonio de Fe? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí también que tienes? Bueno, pues en el año 77 grabé yo este largometraje de una duración casi de dos horas. Pues ya se me ocurrió salir presentándolo y irlo presentando por cofradías y que fueran saliendo las imágenes. Porque yo sé que una de las cosas que más te ha gustado siempre ha sido, donde has ido a cualquier pueblo ha sido siempre grabar, hacer un documental o un reportaje del lugar. Por donde yo he ido siempre iba con mi cámara. Igual que los cazadores van al campo con la escopeta y con la escopeta cargada, pues así iba yo siempre. Y con el dedo en el play casi, ¿no? Preparado para grabar. Sí. Pero has grabado mucho fuera, pero mucho de la tierra, porque aquí tenemos aquí esa colección tan grande. Pues claro, ¿cómo voy a ir a los sitios y voy a grabar cosas? Y luego no voy a grabar lo de mi pueblo y lo de mis paisanos. Pues aquí tenemos semanas santas, fiestas, corridas de toros, de todo. De todo. ¿Con qué grababas estos largometrajes, estos documentales, estos reportajes? ¿Con qué material? Pues este material tenía un soporte como el cine, en película de Super 8. ¿Esta fue tu primera cámara, Valdomero? Esta fue mi primera cámara. Esta recorrió Tafaña prácticamente. Aquí en Calzada la primera cámara de imágenes en movimiento fue esta. Por eso tienes aquí en este rincón que contábamos de casa mucho material que ya también es prácticamente reliquias, porque cuéntame, ¿qué estamos observando ahora mismo? Pues estábamos observando los proyectores que me hacen falta para proyectar estas filmaciones que te estoy contando. Pero no solamente grababas, también montabas y editabas. Lo tenía que hacer todo. ¿Y esto qué es? Porque esto tampoco ya está muy visto. Esto es una moviola. Con esta cortas la película donde justamente quieres. La película y también el sonido. Y desde los nueve años coleccionando carteles de cine. Sí. Y este fue el primero que coleccioné. El beso de la muerte. Y luego todas estas películas que yo las veía en el cine en aquellos tiempos, ¿cómo me iba yo a pensar que luego las iba a tener en este archivo? Todas. En este archivo tenemos todas las películas. Todas las películas. Todas, todas, todas. Prácticamente todas. Y entre muchas de tus colecciones tenemos mucho de José María Martín. ¿Por qué? Pues porque yo conocía a su hijo y entonces su hijo me dio mucha documentación. Y algo muy curioso que tenemos también de él, me parece que son, lo tenemos aquí al final, son los contratos de aquel entonces. Los contratos que le hacían en el cine a José María son estos. Que es muy gracioso porque ¿cuándo cobraban por sesión? Y eso que eran actores de mucho prestigio. Pone aquí unas 500 pesetas. Mira a Pablito Calvo cuando hizo Marcelino Panivino. Resulta que con 5000 pesetas lo arreglaron al hombre. Toda la película. Toda la película. Y hay que decir que todo lo que tienes también es gracias a una familia estupenda que te ha ayudado mucho. Pues sí, sí, la colaboración de mi mujer y mis hijas no hubiera podido yo hacer esto. Una hija andaba con la cámara, la otra preparando las luces, a ti de actriz, baldomero de actor, toda la familia involucrada. La familia, los cuatro. Empezamos juntos y terminaremos juntos. Lo que no le cambio yo a nadie es lo mío por lo suyo. Porque haya sido mucho, en que haga muchas películas o lo que sea. Nada. Yo lo mío es único.